Pues a las puertas de la Diputación y en protesta por la disminución de los fondos de concertación se han concentrado esta mañana los 15 alcaldes de Izquierda Unida en la provincia. Aseguran que el recorte pondrá en peligro el empleo y los servicios en los municipios. También denuncian que el equipo de gobierno de Diputación concentra ahora los fondos en presidencia donde pueden usarse, dicen, de forma discrecional. Que al machar un pueblo pequeño, si la Diputación está para ayudar a los pueblos pequeños, pues no lo está haciendo, le recorta el 80% de la obra que puede hacer. Porque como estamos tan mal financiados, pues damos justo para los servicios. El recorte que ha supuesto por unos 200.000 euros, donde lo teníamos ya presupuestado en nuestros propios presupuestos del Ayuntamiento y la verdad esto hace que se merme todo el tema de infraestructuras que se iban a hacer allí, que además iban a crear empleo y que además los teníamos conectados a nuestra bolsa de empleo. Mientras que se les recorta a los ayuntamientos menores, se están promocionando, pues eso, ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes que tienen más ingresos y aunque atraviesan también una situación complicada, tienen más posibilidades de tener recursos económicos y eventos de tipo deportivo, cultural, etcétera, etcétera, que están bastante alejados de lo que son los objetivos de una diputación provincial.